Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias a todos los que me han estado apoyando, los que le dan like a mis videos, los que los comparten en sus redes sociales, los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal para que sigamos creciendo cada día más. El día de hoy quiero compartirles una de mis experiencias, algo que me pasó cuando yo comenzaba a hacer mis prácticas clínicas. No mire chiquita, esto se va a poner fe. Estas las considero muy importantes debido a que mientras que en la universidad, en la escuela, en una aula de clases te dan la teoría, la herramienta, tú vas al campo clínico a desenvolverte, a aplicar todos esos conocimientos. Una experiencia muy impactante y bueno, si eres estudiante de enfermería, esto también te va a ayudar. Cuando tú realizas tus prácticas clínicas, te rotan por diferentes servicios, urgencias, hospitalización, UCIN, UCEN. En esa ocasión, a mí me tocó rotar por el servicio de urgencias. Yo recuerdo cuando ingresaron dos pacientes en muy mal estado por impactos de bala. Se acomodó uno en choque 1 y al otro en choque 2. Lamentablemente, el paciente de choque 1 estaba muy grave, ya sin signos vitales prácticamente. Hicieron todo lo posible por salvarlos, sin embargo, cuando yo no hubo más que hacer, se fueron todos con el de choque 2. La enfermera con la que yo estaba me dijo, ayúdame a preparar estos medicamentos, ponte los guantes y vamos a actuar. Entonces, al momento de llegar con el paciente, recuerdo perfectamente cómo él se levantó de la cama y me escopió una bala en los pies. Realmente es algo que me impresionó. Yo dije, bueno, esto solamente lo había visto en películas, sin embargo, me tocó vivirlo. La verdad, sí me saqué bastante de onda, sin embargo, pues, tienes que estar realmente tranquilo, tienes que mantener la calma y estar concentrado en lo que estás, en lo que vas a hacer. Estuve ayudando con los medicamentos, con las curaciones, pero no dejó de ser como un momento lleno de mucha adrenalina. Fue un momento con muchas emociones. En primera, porque como estudiante de la salud me tocó ver a alguien perder la vida, me tocó ver a alguien escupir una bala. Ya para cuando todo estaba más tranquilo, más estable, entonces la enfermera se dirige hacia mí y me dice que le ayude a preparar al paciente que falleció. Yo ya había amortajado antes, es decir, ya había preparado un cuerpo después de que fallece en el hospital. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, ya que no fue una muerte natural. Ojo, y aquí les va un tip para mi experiencia. Lo que yo no sabía en ese momento es que cuando es por asesinato, al cuerpo no se le tiene que hacer absolutamente nada. Así tal cual está, así se lo van a llevar a la procuraduría, se lo van a llevar a la autopsia. Sin embargo, en el momento la enfermera me dijo, ayúdame a prepararlo. Entonces yo comencé a preparar todo mi material, ya me disponía a limpiar el cuerpo, la cara, hasta que me ve la enfermera y me dice, no hijo, ese no lo vamos a limpiar. Precisamente por lo que les acabo de comentar, cuando es por asesinato, se tiene que llevar así a la procuraduría, se lo llevan a la autopsia, así tal cual está. Después de esto me fui al trabajo y recuerdo perfectamente que fue un día bastante pesado, realmente con pacientes muy difíciles en donde yo trabajaba. Entonces llegué muy cansado a casa y de esas veces en que tú te metes a bañar, te acuestas y lo que quieres es descansar. Recuerdo que tomé mi teléfono, empecé a verlo y me topé con la noticia de los dos hombres que habían llegado al hospital, que lamentablemente uno de ellos había perdido la vida. Y me dije, para hacer de mis primeras prácticas realmente es algo muy impactante. El personal de salud en ningún momento dejó de luchar por esas vidas, de esforzarse, hicieron todo lo posible. Realmente esas prácticas clínicas me dejaron muchos conocimientos. Yo les invito como estudiantes a que si tienen alguna duda, si no saben algún procedimiento, pregúntenle al enfermero con el que están. Si no hay esa confianza, porque yo sé que pasa en la vida real, acérquense a algún otro personal de salud, a alguna otra enfermera, acérquense a algún médico, pero nunca se queden con la duda. Siempre pregunten, siempre aprendan. Y no solamente conocimientos, sino que también van a trabajar sus emociones. ¿Cuáles han sido sus peores experiencias en sus prácticas clínicas? Déjalo en los comentarios y también díganos si les gustaría que hiciéramos un video con su experiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, a darle like al video y compartirlo en sus redes sociales. Los saluda con mucho gusto su amigo Daniel y nos vemos en el siguiente video.